La historia, tú la conoces Hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero ¿Se lo sabe? Vamos a cantar Y el grito de las mujeres donde está Lo mucho Que te amo Es el grito ¿Se lo sabe? ¿Se lo sabe? ¿Se lo sabe? ¿Se lo sabe? Lo mucho que te amo ¿Se lo sabe? ¿Se lo sabe? ¿Se lo sabe? ¿Se lo sabe? Hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero Y no puedo vivir Y extraño ¿Qué te tengo que decir? ¿Se lo sabe? 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 Gente bonita, continuamos. Eso, eso, para nadie. De nuevo, de nuevo, de encima musical para todos esos hombres infieles de Estaparapa. Esto es. ¡Ven, bro, que felicé! Producción. 2013. Se desprende el tema. ¡Perdóname! Para todos los sin pies. El grito de las mujeres infieles de Estaparapa. ¡Ven, bro! Soy pensando en el tiempo llorar. Se me fue el alma, solo voy a recordar. Fuiste mío, mi amigo, mi amigo. Solo por jugar y con tu amor. Estoy pagando caro mi error. Me siento sordo y feliz y sin tu amor. Ya no quiero llorar. Ya no quiero volver. Perdóname, perdóname. Perdóname, mi amor, el pie del rojo. Y dame de otra oportunidad. Perdóname, perdóname. Que creo que no volverá a pasar Si no lastimaré tu corazón No me castigues tan, no sea mi amor Mi nombre, mi nombre Eso es Si no lastimaré tu corazón Venga, voy a dar Estoy bailando un cariño Me siento solo y me necesito Ya no quiero llorar el que vende Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname mi amor aquel error Y dame otra oportunidad Y aquí no te rodilles mi amor Perdóname, perdóname, perdóname Que creo que no volverá a pasar Si no lastimaré tu corazón No me castigues tan, no sea mi amor Perdóname No me castigues tan, no sea mi amor Y aquí noviembre, perdóname Unutame, perdóname, perdóname Gracias. Gracias.